Buenas noches, mañana se va a reanudar la sesión de la Cámara de Diputados, ya parece interminable esa reunión de la Cámara de Diputados por esta ley que se llamó ley ómnibus de mi ley, que en realidad quedó una ley como, es una mini ley para lo que era, sigue siendo una ley muy importante, con muchos artículos sin duda, y no está garantizado que todos los artículos sean aprobados. Entonces, yo creo que lo que corresponde preguntarse es ¿quién ganaría con un fracaso de un presidente que asumió hace 55 días? La izquierda, sí, legítimamente, la izquierda tiene ideas distintas de las del presidente, legítimamente. El kirchnerismo, ya no por ideología, yo creo que ahí, hay una especulación del kirchnerismo de que en cuanto más pronto le vaya mal al presidente mi ley, más posibilidades van a tener de volver el kirchnerismo al poder. Porque creo que si al presidente mi ley le va bien, la verdad que el kirchnerismo habrá pasado a la historia. Vendrán otros presidentes, vendrá otro peronismo, pero será dentro de un paradigma distinto que lo que vivió la Argentina en los últimos 20 años. No le conviene al radicalismo, no le conviene a PRO, no le conviene al bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, hacemos coalición federal. Y yo creo que todos esos bloques, más el bloque de la libertad avanza, el bloque de diputados, si se juntan todos de eso en la ley puede salir. De esto voy a conversar luego con la diputada de PRO, Silvia Lospenato, una persona que tiene mucho prestigio en la Cámara de Diputados, como por su capacidad de trabajo y por su capacidad de oratoria. Y también voy a hablar de esto con el presidente del bloque de la libertad avanza, Héctor Sago, que tuvo un muy buen discurso el viernes en la Cámara de Diputados. Pero si la votación por una de esas llegara a fracasar, ¿qué tendríamos como resultado? ¿Un gobierno frágil, un gobierno débil, sin capacidad para seguir proponiendo cambios en un país que necesita muchos cambios y que porque necesita cambios, mi ley está en la casa de gobierno? La sociedad votó eso, votó un cambio fundamental, sustancial. Los dos artículos más importantes que todavía conservan la ley para mí son el de las facultades delegadas del Congreso al presidente y el que autoriza al presidente a privatizar empresas públicas. A ver, yo creo que si esto no llega a salir, si esto se encamina a un fracaso, el gobierno va a retirar el proyecto de la Cámara de Diputados, me parece. Podemos llegar a una situación complicada, a una situación difícil. ¿Por qué son leyes importantes estas? Por ejemplo, la delegación de facultades. Todos los presidentes peronistas tuvieron facultades delegadas. Fíjense que el presidente Carlos Menem decretó, es decir, firmó un decreto él y a sus ministros por el que resolvió la desregulación más profunda que se recuerde de la economía argentina. Más profunda que se recuerde hasta mi ley. Vamos a ver qué hace mi ley, a lo mejor mi ley le gana a Menem, no sé. Pero es la desregulación por un decreto. Ahora, ¿cuál fue el presidente peronista con más delegaciones de facultades delegadas? Alberto Fernández, el que todos consideran el peor presidente de la democracia, que hoy se supo que está ya gestionando la jubilación. Está viviendo en Madrid y todavía dice que va a volver, porque la jubilación, aunque sea un expresidente, tiene que hacer trámites personales. Y según un cálculo de Graciela Ocaña, va a cobrar 7 millones de pesos mensuales de jubilación como expresidente. Fueron tan importantes las facultades delegadas de Alberto Fernández, tan importantes, que pudo, por ejemplo, congelar el salario de los jubilados durante un año y después crear una nueva fórmula mucho peor que la que había hecho Macri y que a Macri le costó un escándalo de protestas en la plaza del Congreso. Alberto Fernández estableció por sí solo una fórmula distinta y peor. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque él se dice que es peronista, porque dice que la CGT son sus amigos, dice que sigue todos los rituales del peronismo, hizo todos los rituales del peronismo. No dijo, ni hizo nada que pudiera perjudicar a la corporación peronista. Y por lo tanto la CGT en cuatro años no le dedicó ni siquiera un documento de crítica. A Miley antes de los 50 días ya le hizo una abuela general. Y yo creo que ahora el país sí está en una situación crítica. La verdad que está en una situación tan crítica que es difícil describirla en pocos minutos. Pero tenemos una inflación muy alta que se había heredado del gobierno anterior, pero que al sincerar los precios que el gobierno anterior lo había pisado, precios de tarifas de servicios públicos, acuérdense los precios cuidados, precios justos, todas esas cosas que inventaban, el precio del dólar estaba pisado. Al sincerar todo eso, la inflación volvió a subir. Tenemos una economía heredada del gobierno de los Kirchner y de Alberto Fernández, hiperregulada. Nadie va a invertir en este país, ni los inversores nacionales ni los extranjeros, mientras esta economía está hiperregulada. Estas son las cosas que necesita, por un tiempo, corto, pero por un tiempo, necesita que el presidente tenga facultades más allá de las normales. El presidente ha cedido, ya el gobierno cedió. Fíjese que el proyecto original le daba al presidente dos años de facultades delegadas más prorrogables por dos años más. Y ahora estamos con un año prorrogable por un año más, es decir, que bajó a la mitad. Los temas por los cuales el presidente puede tomar decisiones con facultades delegadas se bajaron casi a la mitad. Y después están las empresas privatizadas, que bajaron de 41 empresas a 27 empresas. A mí lo que más me extraña de las empresas privatizadas, sinceramente, es el caso de Aerolíneas Argentinas. Porque yo vi que hay como una especie de consenso político y social muy amplio para que se privatice Aerolíneas Argentinas, a pesar de que hemos estado 20 años escuchando el discurso de que era necesaria la compañía aérea de bandera. Yo creo que la gente se dio cuenta que esa compañía solo puede funcionar con subsidios del Estado. Y que los subsidios del Estado salen de los impuestos que pagamos todos. Y hay mucha gente que paga impuestos cuando va a comprar al supermercado con el IVA, nomás ya está pagando impuestos, y no viaja en avión. ¿Por qué va a estar pagando una compañía aérea? Es injusto. Y creo que la gente se dio cuenta de eso. Creo que se dio cuenta. Acá la cuestión de fondo, me parece, es si el gobierno va a aceptar o no que el impuesto país sea coparticipable con las provincias. El presidente se fue hoy a Israel y a Italia, diciendo que ya no se van a hacer más concesiones, es decir, que no sería coparticipable ese impuesto. El impuesto país es un impuesto que creó Alberto Fernández y lo agravó después Sergio Massa. Se aplica a la compra de dólares o a la compra en dólares con tarjetas de crédito. Lo hicieron fundamentalmente para desalentar los viajes al exterior y los argentinos siguieron viajando al exterior, esta es la verdad. Esto es lo que los gobernadores, que vieron disminuir muchas de las transferencias del gobierno nacional a las provincias, están pidiendo coparticipar. El gobierno tiene razón cuando plantea que no se puede coparticipar un impuesto que es por naturaleza de duración muy breve. ¿Por qué? Porque cuando se levante el CEPO no tiene sentido ese impuesto. Ese impuesto es para un dólar encepado, con CEPO digamos. Y el presidente acaba de comprometerle el FMI que no va a haber más CEPO dentro de poco. Tres meses, seis meses, no sé cuánto será. Entonces no se puede comprometer la coparticipación a las provincias en una ley de un impuesto que dentro de poco no va a existir más. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que no es tan garantizada la aprobación de todos los artículos. Y creo que una crisis de gobernabilidad lo primero que afecta es a la sociedad. Cuando hay crisis de gobernabilidad arriba, hay problemas en la sociedad. La sociedad sufre la crisis en otra manera, de otra forma, pero lo sufre con mucha más intensidad que la dirigencia política. Así que creo que el gobierno, los diputados del gobierno y los diputados dialoguistas, digamos de la oposición dialoguista, van a tener que ser más creativos y buscar una fórmula o fórmulas para que esta ley termine aprobada en la Cámara de Diputados, que es la primera etapa. Ojo, el sistema del parlamentario argentino, no es un sistema parlamentario, pero es el sistema, digamos, legislativo, es bicameral. Las dos cámaras tienen el mismo poder. Después que se aprueben diputados, pasará a Senado y ahí tendremos otra historia. Después de una breve pausa, Juan Carlos de Pablo.